El Futsal El encuentro terminó favorable al conjunto jarillero que se lo llevó por una ventaja de 9 a 1 siendo muy efectivas a la hora de enfrentar el arco rival que nada pudo hacer Agustina Bonano, arquera del círculo policial y así el conjunto del Este se lleva a tres puntos importantísimos y sigue en la lucha del campeonato. Un lápiz, un fusil, no es un poder exilio, a cada noche está más cerca de asfixiar su martirio. Un lápiz, un fusil, no es un poder exilio, a cada noche está más cerca de asfixiar su martirio. Con la pensión a medio sobrar o con sol a medio abril, no hay agisbos de que este abril, el otoño llegue. Esta noche quiere brindar por la herida y por la sal, brilla en la firma que la pena vale la contienda. Un lápiz, un lápiz, un fusil, no es un poder exilio, a cada noche está más cerca de asfixiar su martirio. Un tomo su abril, un lápiz, un fusil, no es un poder exilio, a cada noche está más cerca de asfixiar su martirio. Un lápiz, un fusil, no es un fusil. Un fusil, un fusil, un fusil, un fusil, no es un fusil. Si existiera un modo feliz, dejaría su cicatriz Con su entera humanidad habría sufrimientos Hoy la osadía de incurrir, de pipiar y sonreír Nos volvió a enseñar la belleza de su resiliencia Tomó su abismo astil y un lápiz, un fusil No es un poder exilio A cada noche está más cerca de asfixiar Su martirio Con su abismo astil y un lápiz, un fusil Y su poder exilio A cada noche está más cerca de asfixiar Su martirio Con una persiana medio sorral o con sol a medio abril No hay atisbos de que este abril, el otoño llegue Esta noche quiere brindar por la herida y por la sal Rían la firma Que la pena vale la contienda Tomó su abismo astil y un lápiz, un fusil Y su poder exilio A cada noche está más cerca de asfixiar Su martirio Tomó su abismo astil y un lápiz, un fusil Le su poder exilio A cada noche está más cerca de asfixiar Su martirio A cada noche está más cerca de asfixiar A cada noche está más cerca de asfixiar De una noche está más cerca de asfixiar Y su abismo astil y un álbum El MXF El XF El XF El XF El XF Tres sílabas y entrego un beso Tres sílabas por los excesos Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollar más cuando por fin Me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo Seremos eternos, seremos infiernos Seremos en fuego, seremos los ciegos Hicieron un gran partido, se lo llevaron al final por 9 a 1 Desde tus juegos, desde atrás, fueron generando Y teniendo la pelota, ¿qué pensás vos del partido? Estuvo bueno, es bueno jugar con la arquera Depende de cómo te sale el otro equipo Hay veces que no te sale y bueno Tienes que jugar mano a mano Como ya no presionaron, en un momento no presionaron Y no tenía pase yo Pero es bueno jugar con la arquera Porque tenemos un jugador más y tenemos posibilidad ¿Cuáles son los objetivos que tiene Palmira para el resto del campeonato? Sí, tratar de salir campeón Siempre llegamos a la semi Y perdemos con cementistas ahí por penales Pero puede ser que esta vez se no es Ahora nos toca pacífico, creo, al final Así que no está bueno el partido El partido difícil, ¿qué esperan del rival? Ya sabemos cómo juega cada uno Y bueno, vamos a hacer lo que nosotros sabemos Y tratar de ganar Es lo único, pensar positivo Si no, vamos a ir ¡Vamos al lado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!